¡Ahhh! 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 No entiendo si está bien en el corte de mi alma Si hay algo que sea lo que sea por qué lo sé Todo parece que quieres hacerme Todo parece que quieres hacerme Échame menos de poner que no es más talento Y siento miedo ¿Cómo? ¡Ahhh! ¡Con miedo! ¡Yeah! 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 Tenía los barrios cortos pero pero llénate de gló Por favor no me digas que lo no está ocurrido ¡Oh! Viene tu isla pero que no te llene ¡Oh! ¡Oh! Mami yo te hice esta brota De igual si estoy bien Solo me manda mensajes y su mamá te da ¡Eh! ¡Eh! A mañana vengo por echar solo bolsita a cada vez Me chila porque te saci la nieta por la vez Te escribí por ahí y me agarré el tipo de oro Tu paña sabe que no se para un par de oro ¡Hola! ¡Que yo soy de tu cara! Me odio porque te acuerdas de ni cuando estás sola ¡Eh! ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!